Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre esta bella especie que se llama Chaguardia heteroclita. Es una especie que se encuentra en Perú y en Ecuador. Es una especie que está entre los 700 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Es una planta de tierra caliente y la cual necesita una luz media. Es muy rara, no es fácil de verla en las exposiciones y a mí me llama la atención que no es fácil verla porque su cultivo para mí es fácil. Se cultiva fácil, crece bien, su floración es abundante. Aquí podemos ver un ejemplar que es en muy buen estado, donde en un solo bulbo estamos viendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis flores. Es una planta que siempre que la saco a un show le va bien, saca muy buen puntaje, a las personas le llama la atención. Su hoja es resistente, fácil de manejar, no tengo ningún problema con ella. Es una planta que la tengo en mi invernadero de tierra media, en una luminosidad media. Es una planta que florece, está cuatro o cinco meses del año florecida. Sus flores duran bastante, de uno a dos meses. La fertilizo con los mocotes dos veces al año. El medio de siembra es un medio grueso que le tengo medio grueso porque es una planta de tierra caliente. Entonces necesito que evacúe muy bien su agua rápidamente. Como les dije, vale la pena que ustedes la tenga en sus colecciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!